Con relación a los robos en distintos barrios de la ciudad, estos últimos días que parece que ha habido varios, no sé si nos puede dar algún tipo de detalle adicional. Sí, lo que se está haciendo ahora mismo es un programa específico de colaboración con la Policía Nacional y con su delegación del Gobierno, precisamente para realizar esa oleada de robos que se ha producido en algunas zonas de Segovia Capital, específicamente, además, con especial incidencia en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra y en la zona de los Castillos, en el barrio del Albuera del Carmen. Estamos, como yo digo, colaborando con la Policía Nacional y también con la propia Policía, la Policía Local, que en el caso de la Policía Nacional son los que tienen la competencia en este ámbito. Desde la Concejalía de Barrios, además, se está haciendo un seguimiento específico de las actuaciones y de la implementación de las medidas y las informaciones que se han recabado la Policía Nacional y también a través de las asociaciones de vecinos y de las entidades ciudadanas para buscar la colaboración y poder perseguir a los que han cometido estos robos. Sin colaboración, tanto ciudadana como con otras instituciones, es muy difícil que se pudiera llegar a resolver este tipo de delitos y esperemos que las investigaciones que están llevando a cabo puedan producir sus frutos y vamos a intentar reforzar, además, todo lo que se pueda en lo que es la parte de seguridad, que es competencia de este ayuntamiento, a través de la Concejalía de Barrios para que, por lo menos, la presencia en los barrios pueda servir como elemento disuasorio, que es lo único que podríamos llegar a hacer. ¿Entiendo que ese intento de reforzo de la seguridad es con más patrullas por las calles? Sobre todo que sean más visibles, que se vea que la policía está, digamos, en la calle, a ver si conseguimos con ello... Sabe que suelen ser bandas organizadas que vienen normalmente fuera en muchas ocasiones, no sabemos ya los detalles todavía en este caso porque lo está llevando Policía Nacional, pero en muchas ocasiones son bandas que llegan a hacer el destrozo correspondiente en unos cuantos días en unas cuantas zonas y probablemente ya ni estén siquiera a lo mejor en ese gobierno. No tenemos aún ese momento. Un detalle. Es obvio que no va a haber juegos artificiales.